Le voy a leer una noticia, ponga usted muchísima atención, a ver si sabe usted quién ha dicho estas palabras. Roberto Centeno, economista, saquen todo el dinero que tengan en el banco porque el gobierno nos llevará al corralito y a la cartilla de racionamiento. Explíquenos, don Roberto, por qué el gobierno nos va a llevar al corralito, a la cartilla de racionamiento y tenemos que sacar todo el dinero del banco. Bueno, efectivamente, yo el tema de sacar el dinero del banco llevo ya mucho tiempo diciéndolo en todos los medios en los que tengo voz. El sacar el dinero del banco, por lo menos, por lo menos, tendrían que sacar ustedes el equivalente a lo que gasten en un año. Es decir, lo que necesiten ustedes para vivir en un año, sáquenlo. Bueno, ¿por qué les digo esto? Bueno, pues porque la razón es muy clara. España está quebrada. La disparatada gestión económica de este guerra civilista, traidor a España y mentiroso compulsivo de Sánchez, está creando, señoras y señores, el mayor desastre económico desde la guerra civil. Y esto no es que lo diga yo, lo ven ustedes cada día mirando a la derecha o a la izquierda o a sus vecinos. Pero, según la OCDE, somos el país, no solo de Europa, sino de todo Occidente, que más se ha empobretido. El salario real, es decir, el salario descontado de la inflación, el salario real se ha hundido más que en ningún otro país de la OCDE. Somos los que más nos hemos endeudado. El año pasado en 100.000 millones y este año nos vamos a endeudar en otros 100.000 millones. ¿Qué mayor presión fiscal tenemos? ¿Qué más clase media han destruido? ¿Qué tiene mayor tasa de paro, digamos, normal? La juvenil ya se sale del dibujo, porque esto es terrible. Bien, bueno, y este año vamos a cerrar con una deuda de 1,5 millones de euros, una auténtica salvajada. Eso supone, señoras y señores, sépanlo ustedes, sobre todo todos aquellos que van a votar al PSOE y a Podemos, que no se entiende muy bien cuáles son las razones. Entonces, miren ustedes, esto supone el empobrecimiento de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Es decir, el empobrecimiento de varias generaciones, bueno, la ruina, mejor dicho, no el empobrecimiento, de varias generaciones de españoles durante los próximos 60 o 70 años. Bien, esto es lo que tenemos. Por esta razón les digo, porque ¿qué es lo que ocurrió en Grecia? ¿Qué es el corralito? Miren ustedes, cuando Grecia suspende pagos, aunque usted tuviera, digamos, 20.000 euros en el banco, usted no podía sacar más que 40 euros a la semana. Eso era el corralito, que aunque usted tuviera dinero, no podía disponer de él. De ahí que les digo que tengan el dinero en casa. ¿Por qué no hemos suspendido pagos todavía en esta situación? Pues porque el Banco Central Europeo, con una irresponsabilidad verdaderamente cósmica, sigue dándonos dinero prácticamente a interés cero y sin ningún control. Juró y perjuró que para atacar la inflación iba a dejar de comprar deuda soberana a partir del 1 de julio. Bueno, no lo ha hecho. Simplemente no lo ha hecho. Y ahora dudo mucho que lo vaya a hacer. La situación es mucho más complicada y entonces la señora Lagarde y el señor de Guindos no quieren que se vea la realidad en esta situación económica muy mala para toda Europa de que hay países que suspenden pagos, como sería el caso de España. Además, sería infinitamente más grave que Grecia, puesto que la economía española es seis veces más grande que la grieja. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!